Son capaces de hacer fotografías que impacten, que emocionen, que remuevan sentimientos dentro de uno. Y es que solo ellos son capaces de captar ese instante mágico. Esa atracción de segundos yéndolo más rápido y además haciéndolo de una manera organizada y creativa. Ahí está. Es que solo ellos, vosotros, hacéis magia jugando con las luces, con las sombras, por ejemplo. Y yo a todo eso le llamo arte, precisamente esta tarde es lo que...